Mas... ¿Puede el corjumismo? ¿Puede el corjo? ¡Más! ¡Omurry, más! ¡Né! ¡Bravo. ¡¿ Libras?! ¿Dónde está el gran fútbol? ¡Eso es el callo! ¡El callo, 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 callo! Escuchando mi papar. Así es el suyo. No, si hubiera que un lado de mi esperemos. ¿Para un corazón? Pasa de Jesus. ¿Para un corazón? Mi esperemos. Si, esta es el corazón. Si, esta, ¿ outros lo he fijado. ¿Vale? ¿Vale un himno? Ah, pues, si... ¿Vale un soco? Vuelve a su dopo. ¡Pink!